A decir de las palabras del catálogo, el concurso de donde crece la palma es el sincero tributo que rinden los niños y jóvenes a la figura de José Martí a través de las artes plásticas. En Campechuela este concurso es auspiciado por la Casa de la Cultura Eduardo Sabor y Pérez y cuenta con la complicidad de estudiantes y docentes de los diversos sistemas educativos. En la presente edición fueron presentadas unas 56 obras de las cuales una treintena fueron seleccionadas para conformar una muestra que ya se expone al público en dicha institución. En la confesión de las obras destacan varias técnicas, entre ellas la mixta, el óleo sobre cartulina y el dibujo. Las obras y los autores premiados representarán próximamente al territorio en el evento provincial. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrama.